Aquí en la compañía de Luis, para nosotros es un placer también poder trabajar con él, así que, bueno, le dejo a Luis. Y buen día a toda la audiencia, por supuesto. Buen día, muy bien, muy bien. Muy contento de volver aquí a San Carlos, luego de un tiempo que no venía por acá. Tengo muchos recuerdos de este lugar y amigos que, bueno, lamentablemente hoy ya no los encuentro, pero que jalonaron un poco la vida artística que uno va llevando. Y saludo también para una ciudad que veo que ha crecido mucho. Yo hacía un tiempo que no la veía a San Carlos y realmente ha tomado un impulso muy interesante. Sí, está muy bonita la ciudad. Bueno, cuéntenos en qué consiste este proyecto de manera integrada que están haciendo. Un profesor de historia, músico, con un bailarín de danzas folclóricas, docente. En sí, este taller está orientado principalmente a bailarines y docentes, en lo que es danza folclórica. Pero en sí, también está orientado al público en general. Vamos a trabajar una danza que es el triunfo, es una danza que muchos le identifican como que se bailó en Buenos Aires y poco se tiene en cuenta que nosotros pertenecemos a esa gran pampa. Y aparte de pertenecer al litoral, Luis va a ir desarrollando todo lo que va a ser esa línea histórica en la cual a veces nos olvidamos, no la abordamos o no nos enseñaron. Y bueno, Luis tiene gran conocimiento sobre eso. Y bueno, muchas veces tampoco se relaciona el folclore con la historia, sino el folclore con el espectáculo. Y nosotros estamos tratando de trabajar o de poner un granito de arena en esa conciencia, digamos. Bien. Darle un contexto histórico a cada una de las danzas, en particular a esta, este próximo sábado. Bueno, este próximo sábado vamos a trabajar o vamos a tratar de interrelacionar dos ciencias. Porque el folclore es una ciencia y la historia también es una ciencia. Que tienen características propias cada una, tienen metodologías propias cada una, pero que en forma conjunta las podemos trabajar, y este es un caso, con una danza que tiene una profundidad histórica, no solamente en el país, sino que tiene una profundidad histórica en nuestro territorio, en Santa Fe. Nosotros abordamos el proyecto desde el punto de vista de que un árbol que no tiene raíces, difícilmente pueda vivir, quizás si le falta una rama sí, pero si le faltan las raíces, definitivamente el árbol no tiene vida. Por lo tanto, conocer nuestras raíces, las raíces que parten desde la inmigración, pero también las anteriores. O sea, la profundidad que tiene esta danza nos va a llevar, nos va a trasladar prácticamente hasta el momento de la revolución, hasta el momento de las invasiones inglesas anteriores, y desde donde empezamos a tomar conciencia de un sentido de nacionalidad y de pertenencia, y por lo tanto creo que es una buena propuesta para el día sábado, ocho, cuando nos podemos encontrar para aprender y para preguntar. Nosotros necesitamos de las preguntas de la gente. Seguro. Vale la pena mencionar que todo nos lleva a afirmar esta concepción existente de que todo hecho artístico radica en un hecho social. Sí, sí, indudablemente. Y la historia social es una de las corrientes historiográficas actuales. La historia social, una historia que no solamente destaca a los próceres como fundamentales, sino que también destaca a la sociedad que estaba en torno a los próceres. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con la sociedad de aquellas épocas también tiene que ser conocido. No solamente el hecho de que existiera el gaucho, sino que también existía la compañera del gaucho, que también tenía su entidad propia, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que dentro de la charla que podemos desarrollar el día sábado, nos podemos encontrar con muchas novedades con respecto a eso. Bueno, ahí va a estar Robina y Pichu poniéndole esa armonía, esa belleza, la danza, para entender el contexto histórico en definitiva. Sí, por supuesto. Es romper también con esa idea pictórica, a veces, de nuestro criollo, que lo vemos en un cuadro y no nos hacemos la idea de que eso es el reflejo de una vida que tiene detrás. Y también a lo que decía Luis con respecto a nuestros próceres y todo su contexto, todo su entorno, el cual nosotros siempre vemos a nuestro, qué sé yo, por nombrar San Martín, y bueno, el día de hoy, que es el nacimiento de Belgrano, lo vemos desde un punto de vista muy sacro, muy, está como alejado. Sí, y fueron personas comunes y corrientes con un espíritu, con una convicción, y a lo que llevó, a lo que aparejó todo el movimiento político de la época. Pero bueno, no vamos a tratar sobre lo que son próceres, pero sí sobre la vida de quienes nos acompañaron.